El mapa dice que debería de estar por aquí Ya deja de leer el mapa Tomás O harás que nos perdamos Ni siquiera tengo el mapa Que te calles Tomás Que te dije de hablarme Víjan, déjalo Tan solo es un niño Y es demasiado malo que nos acompañe Espera, era opción acompañarnos Gracias por ver el video Si te gustó deja tu like, tu comentario Comparte el video Y que esperas para ser miembro del canal Oh my god